DJ Pachanga Déjala correr nomás, déjala correr, por favor, por favor Casi tiene que comenzar esta sección, este engranaje importante de la noche ADN Que es el Pueblo Fantasma Y que desde el viernes pasado hemos estrenado una versión Premium Una versión Premium VIP, como usted quiera llamarlo Pero con historias mucho más detalladas, más largas Apelamos al archivo Así que vamos a tener varias cositas por ahí que compartir durante los próximos minutos Ustedes se conectan a esta hora, la 91.7 O a las frecuencias que se encuentran disponibles Para que ustedes puedan escuchar este Pueblo Fantasma Me contaron que el profesor César Parra está en un cementerio Para poder verificar esa información ¿Cómo estás César Parra? Querido gusto saludarte Tu Pueblo Fantasma te saluda en estos momentos Para todo, todo el país César A ver, lo vamos a... Ya, lo vamos a conectar un ratito más A ver qué pasó por acá Pero no lo escucho Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Sí, estaba muteado el micrófono Estás en un cementerio, me contabas, ¿o no, César? ¿Cómo estás? Desmiento, desmiento terminantemente Pero cómo Que esté en un cementerio Púchame, no, no, no Estoy en un lugar muy especial ¿Ya? Puedo decir que sea un cementerio No, ah, ya Estamos ilusionados, estamos ilusionados ¿Qué te puedo decir? Oye, a todo esto Ya que estamos al aire Oye, pero suena como el sonido de... El reverb El... Sí Bueno, quedémonos con una extraña reverberancia Esa, sí, sí, sí Oye, pero me da miedo que no Si se abren la ventana del WhatsApp Veamos si se escucha bien Hagamos una prueba O sea, por último para... A ver Para charlarme de celular Espérame un segundo Por favor, por favor Ahí me escuchas bien, me escuchas? Ahí te escucho perfecto Me escuchas perfecto Sí, sí, sí Avísame si dejas de escucharme Obvio Porque en último Puedo mandar el Clean Feed a otro teléfono Y manejar el WhatsApp desde el otro ¿Ok? Pero por el momento parece que se escucha bien Sí, estamos en perfectas condiciones Vamos entonces Ganemos tiempo Eso Vamos primero con lo que hace posible la parte de Radio ADN Lo que hace posible este programa Que es la agenda profesional Primero que todo Saludar primero... No, perdóname Ah, y ahí se nos fue también Ahí se nos fue Ahí se nos fue Dijo perdóname y quedamos ahí A ver Ya, vamos a retomar el contacto con César Creo que lo habíamos perdido Pero ya lo vamos a tener Pero quedamos en eso Quedamos Perdóname Así que vamos a tener que Saber cuál es el... En qué va a quedar Ajá Pero sí Si no escucha César A través de nuestro sistema de conexión Les contamos que está desconectado Que no lo podemos escuchar en este momento A ver si es cree A través del WhatsApp de ADN Y ustedes se pueden hacer Todo su... O sea, mejor dicho Pueden enviar sus historias A través de las redes sociales De César Parra Arroba César Parra guía En Twitter, en Instagram En Facebook Así que ahí lo está esperando Ahora sí Ahora sí Ya Mira, ¿sabéis qué? Ajá Por esas cosas de la vida Claro Andaba con dos celulares Ah, ya Así que voy a utilizar uno Claro Para el Clean Feed Y lo otro para el WhatsApp Para que no tengamos más problemas Perfecto No te preocupes Haga las conexiones Vámonos entonces Como te decía Con la agenda profesional Por favor Por favor Que son básicos Bueno, en este orden Este programa existe Primero que todo Gracias a ADN Radio Así es Así es En segundo lugar Obviamente que A la gente que nos escucha Y que nos prefiere Desde Bisbiri A las bases antárticas Y en tercer lugar Obviamente que a la querida Agenda profesional Comienzo con Ibo Ye Tú sabes La Brujita Mayor Claro Tarot Espiritismo Limpiezas Interpretación de sueños Descargas Abre caminos Contáctelo a usted Al más 569 531-44827 También agradecimientos Al CDB Centro de Diagnóstico Veterinario Urgencias hasta las 24 horas Servicio de exámenes Imagenología Laboratorio Cirugías Peluquería Canini Felina Farmacia Está ubicada en el paradero 37 De Gran Avenida Reina Ahí del CDB Y usted se comunica con ellos Al más 562-326-95362 Verónica Acuña La abogada del pueblo Divorcios desde 150 Luquita Aproveche los retiros de la FP Para divorciarse Eso Eso Deshágase del viejo o de la vieja Según corresponda Pensiones de alimentos Cese de alimentos Cambio de nombres Cambio de apellido Causas civiles y laborales Contáctela también al WhatsApp Más 569-762-48400 Dentocenter Agenda tu evaluación gratuita Al WhatsApp Más 569-671-27574 Manda también ¿Qué nombre quieres que tenga el robot Dentocenter? ¿Qué nombre quieres que tenga? A ver el robot ¿No es cierto? Sí Increíble Eso Claro Pero la diferencia es que Hugo Palacio le da un uso útil Ah, por supuesto En la universidad que lo tienen seguramente Y a esta altura lo tienen en bodega En la bodega, claro Claro Promoción especial para la comunidad de Pueblo Fantasma En Ferenillos, por si acaso Gran Avenida, 5390 Metro Departamental Las poleras y polerones Tú sabes que hay una promoción Mi querido Nico Sí, claro Por 21.000 pesos te llevas la polera oficial de Pueblo Fantasma Más una polera con un diseño a elección Por supuesto Junco Poleras Al WhatsApp Más 569-930-19175 Y para los juguetones Ya que se acabó el toque de queda Sexshop Playshop.cl Cumple tus fantasías más ocultas Juguetes para adultos Envíos discretos a todo Chile Yo me río cada vez que digo esto de los envíos discretos ¿Ah? Me río toda la noche ¿Te imagináis llegar a aquello con el rótulo de lo que es? No ¿Y de dónde viene? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Porque, oye, que la vergüenza que debe pasar a la gente Claro, pues Así que no, estos son envíos discretos Las compras son online o con transferencia bancaria Envíos muy serios Súmense a la comunidad Playshop en arrobaplayshop.cl en Instagram O en su página web www.playshop.cl Dicho esto, vámonos a lo que nos convoca Vamos al gran... Si te vas a hacer una pregunta, mi querido Tico ¿Tú crees en vampiros? La verdad... Nunca me he planteado esa pregunta, de verdad Para hacerte franco La verdad es que no Bueno, yo creo que el próximo relato De tal caguano Que es de esas joyas que yo guardo para poderlo fantasma premium Ajá Te va a cambiar tu punto de vista Te acabo de mandar el audio, querido Tico Ya, vamos a reproducirlo ahora No tengo otra explicación que vampiros Para esta historia A ver, escuchemos Hola César Bueno, tal como comprometido Te cumplo con enviarte esta historia Esto pasó aproximadamente el año 2008 Antes del terremoto en el puerto de Talcahuano Yo me desempeño como inspector marítimo Y en ese tiempo me tocaba ver la descarga de graneles En las noches Desde el puerto de Talcahuano Hacia unas bodegas que estaban en el sector de San Vicente Durante uno de los recorridos de noche Tuve que tomar una calle alternativa Para dejar mi vehículo transversal Y ver cómo circulaban los camiones Esta calle se llama calle Thompson En el puerto de Talcahuano Una calle que en ese tiempo era muy oscura Había algunos postes de luz que no tenían iluminación Y bueno, iba conduciendo Cuando al llegar a una intersección Una esquina Se vio, vi como una pelea de varios perros, de animales Así se veía como había muy poca iluminación No se veía Se veía como aquí había muchos perros peleando Detuve el vehículo para tratar de verlo Que se levantó mucho polvo, etcétera Y otro vehículo al lado mío también se detuvo Porque, como te digo, era una tifulca más o menos grande La persona que se detuvo Hoy es el actual presidente del Club Deportes Naval De Talcahuano De Ogimo Venera Y bajamos a mirar Y nos dimos cuenta con sorpresa Que la verdad que no era una pelea de perros Aparentemente, seguro que vimos Nosotros estaban asaltando a una persona La tenían en el suelo o algo por el estilo Porque habían cuatro tipos Encima de lo que nosotros pensamos que era otra persona Una vez que nos acercamos Gran sorpresa No era una persona a la que estaban atacando Eran humanos ¿Qué? Cuatro personas atacando a un perro Sí, compadre Nosotros no Bueno, al ver ese espectáculo Nos sorprendimos Ni siquiera se percataron de nosotros Sino que estaban abocados a lo que era el perro Tomamos de un cerco Un fierro, un palo Para tratar de espantarlo Porque era grotesco Lo que nosotros pensamos Que estaban haciendo Asesinando a un animalito Y gran sorpresa Que cuando nos acercamos Uno de los tipos nos queda mirando Y tenía la boca con sangre Es decir Estaban matando al perro a mordisco Estos tipos Eran cuatro Vestían de negro Eran calvos Era una mezcla de vestimenta Así entre gótico Y skin Digamos Por el hecho de que los cuatro eran calvos Claro Pero gótico En el aspecto que andaban con botas negras Pantalón negro No te podría garantizar que pantalón Ese de cuero Pero sí Abrigo negro largo De cuero Y bueno Cuando nos acercamos más Los tipos corrieron Tomaron el perro Ni siquiera Lo dejaron botado Ahí Sino que a moribundos Lo echaron en un saco Como que tenían ahí Y salieron corriendo Pero rapidísimo Conversamos con Con Edógimo Y decidimos llamar a carabineros Y bueno Él decidió quedarse a esperar A carabineros en el lugar Porque como quedó la sangre Y el Digamos Las marcas De lo que había ocurrido ahí Yo Hice una U Para poder perseguir a estos tipos Pero A mi sorpresa Cuando di la vuelta A la U Ellos ya llevaban Más de 150 metros De ventaja Luego Pegaron un salto Y pegaron un salto Una pared Y hacia el otro lado Saltaron dos metros y medio Como si fuera una Una simple cerca Y eso yo Lo encontré Pero O sea Una persona Muy entrenada Podría ser Y bueno Desaparecieron Volví al lugar O era imposible Pasar con el vehículo Al otro lado Del cerco Decidí volver a ver A Edógimo Y a carabineros Que estaban en el lugar Y bueno Le explicábamos Nos tomaron declaraciones Y al final Dijeron de que Bueno Eso ya había sido reportado En esa época Más de alguna oportunidad Y que ellos Lo habían atribuido A un rito de iniciación De una De una secta Probablemente Y Y no le dieron Mayor importancia O sea Bueno Esto hay varios Casos similares Nosotros creemos Que un rito de iniciación O él trabajó Una secta A estos Jóvenes de hoy día Que están locos Pero la verdad Que no le dieron Mayor importancia Quisieron cerrar Rápidamente el tema Y tomaron la denuncia Simplemente Como gente Agrediendo a un perro Pero Nada más Allá a veces Ahora lo increíble Es como te digo Eso El aspecto Pálido Que tenían Estos tipos Calvos Vestidos de negro Y queda ahí La interrogante Quienes serían Qué es lo que Perseguían Y Y si eran 100% Normales Bueno Esa es la historia Que quería compartir Contigo Y con la audiencia Un gran abrazo Y bueno Seguiremos Seguiremos Siempre en contacto Soy Jorge Ramírez Y uno de los Auditores de Pueblo Fantasma Ahí está Ahí está ¿Cómo te quedó el ojo? Mira O sea Perdóname Te voy a resumir La situación Claro Cuatro tipos Calvos Sí Pálidos Uh Vestidos Vestidos A ver Digamos Si tú has visto Estas películas Tipo Qué sé yo Hellraiser Ajá O si has visto No sé Inframundo Claro Vestidos Con ropa gótica Etcétera Sí Y perdóname Estos cuatro calvos Pálidos Devorando A un perro Callejero Sí Absorbiendo Su sangre Hasta ahí Yo te aguanto Que podría ser Una secta Claro Hasta ahí Y con reparo Pero agrégale Que corrían A una velocidad Increíble Y que además Saltaron Un muro De dos metros Y medio Como si fuera Como bien lo dice Aquí nuestro amigo Jorge Una simple cerca De madera Claro ¿Qué eran Nicolás? ¿Qué eran? ¿Qué eran Nicolás? No hay una explicación No hay explicación Lo siento Pero no hay una explicación racional No Y ahí lo más pavoroso Del asunto Claro Es que carabineros De Talcahuano Le dicen Que han recibido Más denuncias De esta misma escena O sea Primera cosa No es Claro No solamente Una vez Y ante la falta De poder retularlo De cualquier otro modo Ajá Ellos dicen Simplemente Deben ser una secta Es loco Etcétera Y no tenemos Mucha explicación No hemos dado Con ellos Y hay un detalle Que tampoco No es menor Si tú tienes Una secta Con estas características Plutales De comerse Un perro vivo Claro Lo haces A escondidas Lo haces Lo haces en una bodega Abandonada Lo haces incluso En tu propia casa Que se yo En un sótano Pero no en la vía pública Señor No, 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 no Esto es Ellos Escenificaron Esta escena Infernal Para que nuestro corresponsal La viera Claro Así que no Yo creo que empezamos Con el pie derecho Y hago el llamado A cualquier Corresponsal Que tengamos En Talcahuano Que haya sabido Más historias De estos Extraños seres Estos extraños seres Pálidos Calvos Etcétera Vampirescos Claro Por eso vimos ¿Se les puede denominar Vampiros? Después de esto Yo no tengo Otra denominación O sea Básicamente Si están Desgarrando A un perro Para absorber Su sangre No tengo Otra denominación Que vampiros Por el momento Ya sea Que sean humanos Para mí Es dificultoso Como teoría O que sean Otras criaturas No humanas Pero el elemento De la escenificación Me hace pensar Que esto tiene Características Paranormales Realmente No solamente Paranormales Sino que muy Espeluznante Por el Por el hecho De consumir Sangre canina Así es Oye Procedo a dar saludos Por favor Está escuchando Isaías De Puchuncabí Jorgito De San Antonio Que están ahí En la audiencia Saludos para ellos Doy a las redes sociales También Por si alguien Quiere Darnos más datos De esta historia O quiere mandar Otra historia Al whatsapp 569 775 73995 O al instagram Arroba Cesar Parra Guía O al twitter Arroba Cesar Parra Guía O al fanpage Pueblo Fantasma Dicho esto Vamos a invocar A un vecino tuyo ¿A quién? Vamos a Deconstruir A un vecino tuyo Ah sí A un vecino mío Obvio pues ¿Quién será? ¿Quién será? Me dejaste Pablo Aguilera Ah Don Pablo Aguilera El gran Pablo Aguilera El vecino Sí pues Oye a propósito Tengo vecinos Que están de fiesta En estos momentos ¿En serio? En la radio activa Mira Sí Están haciendo No tienen tiempo Están haciendo Una edición especial Creo que de la Jábola del Mono Por el fin del toque ¿Qué hace? Que están a todo party Oye Supieran Supieran Donde están Haciendo la fiesta ¿Qué pena Nadie en el edificio Al lado? El hombre El ascensor Claro Sí 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 Así que dicho esto Mira Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué pasa con Pablo Aguilera? Vamos a escuchar La historia de Pablo Aguilera Ya Y luego Vamos a deconstruir Ya Vamos ¿Qué es lo que vamos a analizar? Primero la historia La reacción de Pablo Si es que efectivamente El análisis que hizo Vamos a ver ¿Qué tal anduvo? ¿Te parece? Escuchemos Me parece que no Aló Hola Hola Ahí te escucho bien Pero espera Te deja Lo paso Lo paso para allá Le pongo el candadito Y Ahí sí Sí Yo lo escucho bien Tú me escuchas a mí Pero fíjate que no sale al aire Qué raro Ahí está al aire Ah Ah Yo no escuchaba Perdón Es que alguien vino Y me bajó el volumen De los audífonos Ay Como Gracias Coque Choche 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 Me acordé hasta de tu mamá Dije ¿Qué le pasa? Ya Cuéntame Chochito ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que nosotros Cuando chiquillos Lolos Digamos Tuvimos Bueno En el grupo Amigos del barrio Ya Estoy hablando del barrio Santa Isabel Salvador Ahí la comuna de Providencia Ya Eh Tuvimos entre ellos Un amigo Me acuerdo que era Alan Y Era de la edad nuestra Un chiquillo De catorce Quince años Empezamos Obviamente Empezaron a pasar los años Después ya un poco más adulto Este amigo nuestro Se volvió Alcohólico Se hizo Alcohólico Ya Finalmente Se suicidó Ah chuta A ver ¿Qué pasó? Espera 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 Ay No Por favor Pablo Aguilera No se nos vaya No se nos vaya Vamos conversando Y me dice Jorge Te mandaron Muchos saludos Ya Dije Que bueno Igual Restituye Todo lo que se acuerden De mí Tan sabido Que está ahí afuera Ya ¿Y quién sería? Me dice Te mandó saludos Me dice Lalan ¿Cómo? Me dijo Lalan El de los Nosotros cuando cabros De chicos Le decíamos Nunca me acuerdo Porque le decíamos Los hermanos Maguila De los monos animados Habían unos monitos En esa época El gorila Maguila Claro Bueno Ellos eran dos hermanos Me acuerdo Con otras hermanas Pero ellos Los hombres Los amigos Digo ¿Pero cómo? Le dije El Maguila Pero es el de Lala Le dije ¿Está muerto? Ay no Me dice ¿Cómo se te ocurre? Y yo me junto con él Así todas las noches Pero cómo Y ella está Esta familiar mío Vivía en un pueblo De costeros ¿Y esta niña Era de lado de usted O era más jovencita? Más joven Sobrina mía Una de las sobrinas Que tengo ¿Y ella no sabía De la muerte? No Porque estaba muy chica Cuando Lala Falleció No sabía Ella La cosa es que Yo le digo Pero estáis seguros Pero si me dice Me gusta con él Cuando voy Y salgo de mi trabajo Y se me voy a la casa Y él me está esperando Afuera Me acompaña Que sé yo Y le digo Pero cómo Le dije Pues si el Adán Se mató ¿Qué? Hasta lo vimos Le dije En el cajón Muerto Cuando fuimos Todo el grupo Amigo A estar con él No Inclusive me dice Que te mande salud Y se acuerda De todos los de allá Que sé yo Y me dice Sabes tú Me dice Que es muy curioso Porque O sea Hasta me saqué Una foto con él No Y yo le digo Y tienes la foto Tienes cómo Hacérmela llegar Que sé yo Me dijo Te la oye Me dice Te la voy a enviar Al celular Y me envió La foto Poblito Y está con él Está con él Con la diferencia Que el Adán Está como En la foto De esos años Ya hace varios años Adán De haber tenido Se mató Como de 24 Por ahí No más No más besos El Adán figura Más o menos Como de 45 Unos 20 años más No Y está con ella No abrazada Pero al lado Y lo que me cuenta Me contaba Mi familia En ese tiempo Es que ella Como se acordaba O sea De ubicarlo Lo ubicó O sea Sabía quién era Pero no Por la edad Era una diferencia Grande No era Amiga De él Ni mucho Entonces Me dijo Me dio tanta Ternura Que se acordara Todo Yo le quise hacer Cariño en la cara Y me dice Que no Que no lo toque Que no lo puede Ahora me dice Lo que me llama La atención Es que anda A ver La historia Es filete puro Premium Este concorte premium Primero que todo Los agradecimientos A nuestro querido Galindo Ponce Que nos da Nos regala Estas Estas Perlas Estas joyas Y dicho esto Que te digo No limetangere No me toques Recuerda Que es lo que hemos hablado El tema del permiso Claro Y el tema Del no me toques Cuando se aparece Un difunto Siempre va a hablar De la autorización Que le dieron Claro Primera cosa Y lo segundo Siempre va a hablar De El no limetangere No me toques A mi me da la impresión De que este No limetangere Este no me toques Tiene que ver Con un proceso De construcción Del holograma Llamado Cuerpo Cuerpo Glorioso Que te va a acompañar Para toda la eternidad Claro Y cuando está En formación Cualquier A ver como digo Cualquier intromisión De un ADN ajeno Si Que no sea el del difunto Puede provocar Algún problema Alguna suciedad Claro No se de que otra forma Llamarla Dicho esto Sigamos Con la historia Que esta fabulosa Como primer Filet de primer corte Todos los días Con el mismo terno Impecable Con sus zapatos lustrados Y Con una botella Con una caja de vino En el bolsillo De la chaqueta El terno O sea Ellos no dejan De padecer Mientras estén Penando en la tierra Hasta después de muerto Y Oye Y eso ¿Cuántos años habían pasado De que él se murió? A ver La Paula Tenía como ocho años Después de Tenía ese tiempo Uno De tener Pasado Uno A ver Unos veinte años Una cosa así O sea Harto tiempo Harto Oye Y después que te contó eso Y que comprobó Que ya Se había muerto Ella se volvió A encontrar con él Se encontró con él Se encontró Porque él no dejó De ir a verla La esperaba Y ya me decía Yo ya me daba miedo Porque yo no sabía Tú me has encontrado Pero podría haberle preguntado ¿Por qué estás aquí? Un día Un día Y caminando hacia la casa Me dice yo Muerte Mío Jorge Imagínate caminando Con un Con un espíritu Entonces en eso Me puse a pensar Dijo Pensar que voy caminando Con un muerto Que se va Este tipo anda penando Y él dice Se detiene Nunca nos tocamos Dijo Nunca me tocó Ni me dejó que yo lo tocara Siempre era una distancia Un metro Una cosa así De distancia Vamos para Vamos para Quiero Por favor Nótes el detalle O sea Primero que todo Terno blanco Claro El mismo Impecable Todos los días Cuerpo glorioso ¿Y sabes lo que me llama la atención? ¿Sabes lo que me llama la atención? Dime, dime Su vinito en caja Sí Su cartoní Absolutamente Pero Pero a ver ¿Cómo te lo digo? ¿Quién? Ese vinito Yo creo que ese vinito era real Yo creo que él lo pasaba a comprar Claro Claro Pero a mí me llama más la atención dos cosas Él se suicida a los 24 Sí Pero se aparece A una edad media 45 años Claro Incluso menos Yo creo que él lo veía De 45 Pero creo que Generalmente El cuerpo glorioso Va entre los 85 A los 40 años Es como Lo que tú consideres Tu mejor época Claro Se te permite eso Durante la construcción De este cuerpo glorioso Sí El tema del blanco Como te decía Me hace total sentido Cristo se aparece Resplandeciente Ante las mujeres Al día siguiente De su muerte Y les dice Efectivamente No me toquen Que todavía No he ascendido Donde mi padre Claro Sigamos escuchando Sigamos Y se para Y me queda mirando Me dice Lo que tú estás pensando En este momento Es cierto Me dijo Yo en ese momento Estaba pensando Que iba caminando Con un muerto Con un muerto Con un muerto Con ahí la pregunta De Cajón ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? ¿Qué podemos hacer? La verdad Yo le hice varias preguntas Y después al tiempo Ya Bueno Pasó una cuestión Bastante terrorífica Porque no dejaba De estar con Paula La esperaba Solamente en la noche Ah Tenía Tenía una fijación Con ella Pero no era nada malo Simplemente Quise Yo encontraría Que la Paula Le demostró cariño Desconozco el motivo Pero Empezó a acompañarla Entonces Una noche Estaba Me dijo Hubo una tormenta Me dijo En la costa Pero terrible Métale Trenos Una lluvia Torranceal Y en eso Ya Paula Estaba con su primer Con su segundo Hijo Chiquitito Ya Y Y dice De eso Dijo Desperté Con la tronera Dijo La lluvia fuerte Que si En eso Me levanté Dijo Estaba en un segundo Piso Dormitorio Y me acerco A la ventana Del dormitorio Corro a la cortina Y me dijo Le adelantaba Parado afuera En la calle Virando hacia el segundo Piso Mojado entero Porque le caía Le corría el agua Desconozco cómo Y dijo Y mirando hacia arriba Mirándome Dijo Y me dio un terror Terrible Tremendo Verlo ahí Mirándome Oye Que cosa más extraña Un muerto por fiel En realidad Bueno Ahí después Terminaron Otras entidades De la familia Que se Y lo sacaron Lo lograron sacar Pero no No quería No quería Tenía una fijación Sí Ya pues Jorgito ¿Y ahora estás en Chile o qué? No Estoy en Chile Hace tiempo Ya pues compadrito Vaya a verle un día Donde están sus restos Y le lleve una florcita Alguna cosa Vamos a ver La verdad es que no tengo idea Donde está enterrado Porque después ya no se para por todo Pucha a los amigos ¿Ya? Sí Ya pues Jorgito ¿Puedo hablar un par de cositas Más privadas Con usted Un pequeñito Plata no Porque el pato Ni el alejito Me dejan Ya Ya Quédate nomás Te atiendo el tiro Ya ¿Qué habrá hablado Pablo Eglera En esa conversación? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué habrá hablado Conversado Pablo Eglera Después de esa conversación? Ah sí, porque era lo privado Pero Claro A ver Mira, Pablo Súper bien Hay que Un maestro Hay que decirlo Ajá, sí Pero yo le habría preguntado A ver En un momento El corresponsal Le dice Le dice Que después de un tiempo Vinieron algunos A sacarlo ¿Quiénes? ¿Y qué hicieron? Para que no siguiera Visitando A esta chica Pero muy buena La historia Bueno El suicida Que volvía Por su novia Sí Ahora bien Te vuelvo Perdóname que vuelvo A insistir Aquí Isaías De Bujoncaí Dice Tremenda historia Se pasó Buena 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 Incluso ¿Qué tal si en el fondo Perdóname que vuelva El mito del vampiro Sí, por favor ¿Y qué tal si lo que nosotros Creemos Que es Un vampiro En el fondo No es Un suicida Que vuelve Y que Acosa Literalmente A su novia Desde el más allá Como en este caso Que nos presentaba Pablo Aguilera Porque luce perfectamente Humano Es capaz de tomar vino Pulcro Pero sin embargo El único tabú es No me toques Claro Increíble Daría Pagaría mi 10% De la FP del retiro Por ver esa foto Oye, sí Que se sacó Junto con el difunto Claro Pagaría 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 mi 10% Vamos a ponerlo en subasta Entonces Increíble César A propósito Tú hablaste De los vampiros Y del tema anterior De estos sujetos calvos Vestidos de negro Y todo eso Aquí hay un amigo auditor Que nos envió un mensaje A través del Whatsapp Juan Córdoba se llama Y nos dice lo siguiente Es verdad Lo del amigo de Talcahuano Eso pasaba entre Talcahuano Y San Vicente Se comentaban varios rumores Se comentaban varios rumores De estos casos Por aquel entonces Y se pensó que podrían ser Incluso militares Por lo hábil físicamente Para arrancar Pero al final Nunca se supo Quienes eran Estos misteriosos seres Que hacían esto Con animales Hace un día Solo desaparecieron del mapa Soy Juan desde Los Ángeles Oriundo de Hualpencillo Ahora en la comuna de Hualpen Y por eso conozco Estas historias ¿Qué tal? Para mí, compadre No Yo te insisto Para mí Estas criaturas son Qué sé yo O sea Me recuerda un caso Fíjate que Para Fantasma y Casas Embrujadas De Chile Que fue mi segundo libro Me encontré una historia preciosa Por ahí por Calama Donde efectivamente Unos niños pastores De cabra Vieron con espanto Como siete duendes Devoraban A una cabra La despedazaban En pleno día Claro La despedazaban Mientras sorbían su sangre Y comían su carne Así que para mí Estas criaturas Qué bueno que el corresponsal Lo afirma Pero para mí También son absolutamente Sobrenaturales Voy a resignificar El vampiro Está teniendo más gente En la transmisión Saludos a Rebeca Que nos dice Buenísima la historia Del Fantasma de Alan Faltó la foto Cata y yo acá Escuchándote Edith Miranda También Saludos José Luis de Puerto Montt Y se van agregando Oye Tenemos harta audiencia Hasta ahora A todo esto me piden Un saludo muy especial ¿A quién? Para Romina Altamirano Que también nos está Escuchando Saludos Romina Esta noche En la radio En ADN En Pueblo Fantasma ¿Sabes qué César? Dime Nuestro santo patrono Tiene palabras Para nuestro Pablo Aguilera A ver ¿Qué opina Don Julio de Pablo Aguilera? Una marca En la radiotelefonía nacional Ahí está Yo sabía Oye Bueno Agradecimiento obviamente A Galindo Ponce Tremenda historia Que nos envió Pero ahora vamos a rechocer Más en el tiempo Más en el tiempo ¿Dónde nos vamos? Vamos a la bailona Porque la bailona Siempre nos tiene Unas sorpresitas por ahí Ya Buenísimo A ver Oye Pero esta historia Se pasó Va a quedar en los canales No puedo decir De Pueblo Fantasma Porque es de Pablito Aguilera ¿Sabes qué? Si te encontrías A Pabla Aguilera En el pasillo Alguna vez Bueno De este compadre Ah Perfecto Ya Le voy a reenviar la historia Incluso Si es que me lo llevo a encontrar Reenvíale la historia Si es que Y dile si efectivamente Te puede dar el contacto Ya Y lo sacamos De modo especial Claro Sí Vamos a ver Cómo nos va En ese desafío O sea Lo echemos Perdóname Que me ponga cabrón Pero somos Iberoamerican Radio Somos un consorcio Obvio Iberoamericana Radio Chile Está Radio Pueblo Está obviamente ADN ADN Radioactiva Rock and Pop Conciertos Y muchas más Somos el mayor consorcio De radio Por supuesto Más le pesa Al señor de los suspensores Ah ya me puse pesado Ya Por favor Vámonos con la próxima historia De la bailona Oye acuérdame también Cuando falten ya Unos 20 minutitos Sí sí claro Y también Sebastián Lucabeche Me hizo llegar Puro filete De la revista Bea Oh espectacular Vámonos con el próximo Aquí estamos ajustando La CB106 Aquí estamos ya Listo Aquí estamos en el DLAM 1060M Ya está listo Viajemos en el tiempo Viajemos en el tiempo Aló buenos días Hola Hola con quién hablo Con Guillermo Hola Guillermo ¿Cómo estás? Bien Bien ¿De dónde llamas? De la independencia Independencia ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con el especial de terror? Oye compadre tenía la ventana abierta Y cuando hablaste del cuervo No se reestima Guillermo queremos escuchar tu testimonio Mira Tengo Tengo tres historias para contar Vamos Bueno Una que Más bien Más personal Vosotros y yo Salimos de Polvola Una vez Bueno Teníamos un auto Tuve que en los Fiat 126 Que son chiquititos Sí El Bototo Los redonditos Es un mismo Ya No, no el Fiat 600 Es un poquito más moderno Sí Uno medio cuadradito No redondito Más bien un cuadradito Claro Claro Ese mismo Y Te dicen Fiat Personal Claro El Bototo Claro Bototo de Guagua Claro Mira Resulta que estuvo Al cerro Panda Sugar Que le dicen Y te caminaba colina ¿Ya? Ya Y Era digamos El crepúsculo Tipo Horario verano Tipo Ocho 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 Así que Estábamos Caminando Después Estábamos arriba Del auto Conversando Cuando De repente El auto Se empieza a mover Como si Lo estés Moviendo Unas cinco Personas Así Con fuerza ¿Ya? Tipo Lo resta Se movía Para Para todos lados Y yo Me agé Me agé Con un paro Y No No sabía Que pasaba Y Miré Para todos lados Nada Ni un animal Ni un perro Nada Como que Pueda Haber movido El auto Ya no Yo no Me subí al auto Yo también Y Estamos comentando Lo que había Pasado Cuando Sobre Sobre la misma Se mueve Pero Más fuerte El auto Brucamente Bien altamente Horrible O sea Como que Estuvieron Moviendo el auto Una turba Así Se movía Se movía Para todos lados Nosotros Pero Nos estamos Harto Bueno Yo me aguantó Un poco De la alma Y nos corrimos Unos cien metros De ahí Y el auto Quedó estacionado Y esos autos Nos encienden Directamente El completo De allá Aquí te da una palanquita Y sabes que El auto Tiró a andar Y anduvo Anduvo No sé cómo anduvo Pero De ahí ya No nos fuimos Pero más que acelerados Sabes que Yo cuando era chico Iba a hablar Volantina Y había un viejito Un viejito Que vivía Debajo de un puente Un viejito Y ese viejito Creo que murió Ahí Yo no Después supe Quizás quería descansar A lo mejor A lo mejor Nos estábamos haciendo Cosas muy Muy desagrado No, no, no Pero en realidad No sé qué pasó Y Después preguntamos Si había Si había ocurrido Algún temblor O algo No, nada No ocurrió nada Pero Fue increíble Compa Increíble Realmente Corta y A ver 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 Análisis A ver Ya Por lo que entiendo El corresponsal Estaba haciendo Algunas maldades Ahí Con su novia Parece En un cerro En una colina Me hace recordar A los moros Del monte De los guanacos Esto es de Julio Vicuña Cifuente Del libro Mito y Supersticiones Hay ciertas Criaturas Muy celosas No necesariamente Sé Son parte Son parte De los elementales De los duendes Etcétera Pero Efectivamente Me acuerdo Clarísimo Del caso Que contaba Julio Vicuña Que había estado Un guaso Bailando Con una china Que había quedado Viuda Y después Y después El tipo Bueno Criendo Que le había Hecho de oro Que había Donde verse Con la viudita Después del Carrete Claro Al día siguiente Y va Caminando A su casa Y lo agarran A palos Le aforran Entre varias Entidades Que él nunca Vio Ahí está La rima Con la historia De Martín Chávez Claro Nunca ven Él nunca ve A estas cosas Que lo están agrediendo Pero obviamente Por un tema De celos Claro Tuviste Ya Tuviste sexo Lo basaste bien Sí Sí Te llenamos a palo Porque esa chica Es nuestra No es tuya Esa es la lectura Vamos a tener más cuidado A la próxima Así que Así que Eso Sigamos escuchando Sigamos Sigamos Retrocedamos en el tiempo Increíble Bonita historia No no Si bien Es como Es que Es bonita Porque es difícil Encontrar la explicación No 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 Si lo más terrible Es que A mí me dijeron También Que esa era La tierra De la famosa Quintrella Que hay una iglesia Que llega como A un kilómetro de ahí Ya Que se supone Que ella hizo Su famoso pacto Menos mal Que saliste rapidito De ahí No 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 Si yo Nunca más Te digo Nunca más Voy a volver a ir ahí ¿Cuál es la segunda historia? Mira Bueno Esto le ocurrió a mi mamá ¿Ya? Mi mamá Mi mamá Vivía Cuando la chica El Culegó Hacia la costa ¿Ya? ¿Ya? Y bueno Ella Tenía Mi abuela Tenía una parcela Tenía en caballo Y nosotros Fue nacer Una tía Ella tenía como Nueve años ¿Ya? A una tía Ella con una hermana Ella con una tía mía Y Fue una Estrada en caballo Y hay un camino Que se suponía Que se aparecía El Marulo ¿Ya? Le fue a ver Cuando venían de vuelta Mi mamá Tenía ocho años Mi tía Tendría Uno Nueve años Niñas Cuando dicen Que de repente Van Con los caballos Conversando ahí De repente El suelo Empieza a crecer Un bulto Un bulto Empieza a crecer Un bulto negro Crece Crece Y se transforma En un Culegó Que se puso Al medio De los dos caballos De aproximadamente De un metro y medio De alto No se leía la cara Andaba con una canasta Una canasta blanca O sea, tú sabes Un tipo ¿Cómo te voy a decir? Con Esta canasta De ¿Dónde? De 10 caballos Ah, perfecto ¿Ya? Pero blanca Reliciente Y este tipo Entero blanco O sea, entero negro No se leía la cara Nada Pero Era un cura Antiguo Que son El sombrero guapo ¿No? Ya Y Se apareció Al medio De los dos caballos Es el que Me había quedado paralizado Paralizado Y bien Un poco más a dudar Salió arrancando Y Pero me había quedado paralizado Y Estaba ahí al lado Pero Imagínate Que 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 Va a ser Un cura De dos metros y medio Y Tenía como Que Le 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 Dos metros y medio Oh, sí Y tenía Artas cosas de oro Oro burro Macizo Macizo No Y mi tío se volvió Y después Ahí se le iba atancando Pero Dice que Nunca, nunca, nunca Le había volvido Porque Y Eso es cuando Ella tenía ocho años Claro, ocho, nueve Y Esto, por favor Bueno, a ver, a ver Pene, 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 pene Ya Yo creo que Con este relato Don Julito Se Se volvió a la tumba Sí Que no quiere hablar No quiere hablar No quiere No, por eso Estás al punto Que no quiere hablar Oye Yo lo que creo De esta segunda historia Es lo siguiente Obviamente Que esto no es un cura Yo siempre te he dicho Las Almas O las entidades Muchas veces Escogen los ropajes religiosos Porque es lo más fácil De 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 usar en este holograma Que construyen Para parecerse Claro Para corporizarse Un tema de economía De energía Esto obviamente No es un cura Esto es un guardián De un Tesoro De un entierro Generalmente Hay Hay Seres De la misma raza De los jeans De los genios De los cuentos Que efectivamente Su misión Quedan encadenados A distintos entierros Tesoros Etcétera ¿Por qué? Porque hay brujos Que los programan Para eso Claro Y yo creo que Sin quererlo Eso fue lo que Se encontraron ahí Vámonos Porque le tenía Tres historias Creva Chávez Vámonos con la tercera A ver Y anotan Y actúan Y actúan O reaccionan ¿Por qué? Es como Ahí está muy Genialmente Generalmente Dicen que los animales Tienen una necesidad Muy grande Respecto a estos temas Así Son naturales Bueno, está confirmado Welcome to the Welcome to the Hotel California ¿Qué es el título De la canción? O sea De hecho dice Welcome to the Hotel California La canción Original de De los Eagles Ya, pero no se llama así Se llama Hotel California Hotel California Pero creo que sí Por supuesto Ya Cantó El título El coro Claro Ah, cantó el coro Claro Ya, entonces no he dicho nada Welcome to the Hotel California Ese Sí Ya, démosle nomás Veamos Tiene cuenta Yo estaba en el colegio Yo tendría sus 14, 15 años Yo ahora tengo 23 Ya Y Está recién empezando a A carreter Como se dice Escucha el movie Y Ese tema me gustó Yo me iba escuchando Radio toda la noche Pero Es fin Ya Te fijas Y de repente Una noche Estoy Y Y de repente Despierto Te fijas Tipo Cinco y media Seguro mañana Despierto De repente En la noche Y estaba grabando Un tema Y empezaba a jugar Ese tema De Hotel California De Eagles Y Durante este curso De la nación Yo me quedé dormido Y Y Cuando estaba Me quedé dormido Soñé Que yo Vaya como Por una carretera Tipo Estados Unidos No sé si Te explico ¿Cómo van a ver bien? No Me quedé grande Así Sin tanto Cerro Y Me ascendeo Un personaje Una maleta Yo voy a un auto Descubrierte Y Y Yo en el sueño Le paro El tipo Se sube al lado Mío Y De repente Yo lo miro Lo miro Al lado Y ¿Sabes qué? Me mira Miguel Cierra la cabeza El tipo En el sueño Y me sale una lengua Que me agarra el cuello Una lengua Y Yo Trato de arrancar Bueno Me bajo el auto Y en el sueño Me agarra Me agarra el cuello Y Me empieza a mirar Con ojos Los ojos rojos Y Yo creo Y me hacía Horrible O sea Desesperado Y despierto Y justamente Está terminando La canción O sea Fue todo Como en el transcurso De la canción Lila la bienvenida Que te dieron Claro Y Decir Yo no tenía No sabía De qué se trataba La canción Ya Déjala hasta ahí No Pere 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 Eso Ya Pero mira Dentro de todo Estamos hablando A ver No deja de ser Sugerente A ver Todos sabemos La carga Que tiene Hotel California Sí Estamos hablando De una canción Que si se escucha Al revés Te escuchaste Un rato Estabas hablando De chucha De chucha Del diablo Magnífico Y todo eso Entonces pasa lo mismo Con Hotel California Tiene mensajes satánicos Si tú la escuchas al revés Pero aparte Es todo un A ver La letra en sí misma Hotel California Es todo un viaje Ponego en la de fondo Siático Hacia efectivamente El encuentro Con el tatafara maya Claro De hecho El Hotel California Acuérdate que es Donde Sandor Lavey Que fue El amo y señor De la iglesia de satán Hacía su Hacía su Barregline Claro Claro Así que ¿Cuál es la moraleja Esta noche? Excepto mi querido Nicolás Estañaro No hay pelado bueno Sandor Lavey Los cuatro pelados Vampiros No hay pelado bueno Excepto tú Y don Julito Claro Claro Que son pelados Naturales Sí No pelados Forzados Eso Dicho esto Oye Bueno William Darica También nos manda Saludos Se une también A la transmisión Sigue en sintonía Obviamente Todos los demás amigos Reiterar las redes Manden historias Cabro Manden historias O sea Más 569 775 73 995 Es mi whatsapp Atendido por su propio dueño Usted ahí Mande sus audios Su historia es increíble O si no Al twitter Cesar Parraguía O al instagram Cesar Parraguía Dicho esto Bueno Quiero mandarle un cariñoso Saludo A todos los guardias Del cementerio general Que yo sé que están Escuchando Pueblito fantasma Especialmente Al amigo Eduardo Arevalo Especialmente A 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 Mira Te propongo Lo siguiente Que nos vayamos A A A Los próximos De Martín Chávez A otra serie De Martín Chávez Y de ahí Nos vamos a Los reportajes Elegidos De revista Vea Perfecto A Primera línea Muchos partidos De regular Para abajo Sabes que yo lo encuentro Toda la razón Mira Martín Chávez Es un clásico O sea de hecho No voy a hablar Más de los muertos Martín Chávez Es un clásico Por supuesto Le pone mucho efecto Mucha puerta Mucha puerta Que se abre Que suena Parecía un radioteatro Yo siempre digo Parecía radioteatro Pero la vieja usada Pero A ver Sucintamente Te lo digo En el miedo Cuando se habla De miedo Señor Siempre Menos Es más Claro Y muy Esto te mandé Un audio Muy cierto eso Lo escuchamos Menos es más Sí Muchos efectos Pablito Aguilera Y muchos efectos Martín Chávez Con respeto Con respeto Con respeto Lo escuchamos Vamos Aló Buenos días Hola Buenos días Martín Hola ¿Con quién hablo? Habla con Patricia Martín De Santiago Centro Hola Patita ¿Cómo estás? Hola Aquí está mi chiste Voy a vivir Estos momentos Tan inexplicables Y extraños Que me sucedieron Pero hace Más o menos Como diez años Te estaba escuchando Hablar En los años Te referiste mucho A los años ochenta Y a mí me sucedía Me sucedía Entre los años Echenta y dos A los ochenta y cinco Yo viví Algo que Yo Ponte tú Mi familia Lo conoce Yo lo he comentado Y no sé Porque eran Inexplicables Porque De las cosas Que no sé Qué fue lo que sucedió Porque Yo te voy a decir Que yo no sé Si estaba loca Yo No sé Qué lo que estaba sucediendo Porque Era Se daban Cosas tan inexplicables Que no Que no sé Muchas veces Eran tan distintas Todas Que no sé Cómo 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 Puedes Te la explicar No sé Si gusta Tener un poquito Lo que Pero por favor Cuéntame Qué te pasó Mira Resulta Que a mí me sucedía Entre esos años Que yo te digo Yo vivía sola Con los dos niños Eran chicos los niños Uno tenía Seis años Y el otro Tenía más o menos Como nueve años A diez Y te voy a contar Que esto sucedía En las noches Era cosa que Cuando ya estaba Todo listo Todo yo Con los niños Todo listo Para irnos a acostar Empezaban ruidos Extraños en la casa Entonces Yo no había La importancia Con los niños Y cuando yo ya Cuando tú Estabas listas Para yo ya Meterme a la cama Como se dice Y apagar la luz Era una cosa Que No sé Pues yo Sabes tú Que me levantaba Encendía luces Revisaba toda la casa No pasaban Nada Nada De esto Volví a la cama Volví a apagar la luz Sabes que me tiraban El pelo Yo sentía Que el velador Se movía La radio velador Como que estaba Escuchando música Bajaba los pies De la casa Me sentaba En la cama Estaba de ellos Y decía Estoy loca ¿Qué me está pasando? Me tomaba la cabeza Venían unos golpes Extraños de la cocina Que me hacían saltar Y yo no ya Estaba desesperada Parecía que el corazón Me llegaba de la cama A la misma parte Donde se producía el golpe Yo solamente Le pedía a Dios En ese entonces Sabes que Te lo cuento Con algo Tan, no sé Con el Dios Ponte tú Adentro de mí Porque sabes tú Que yo creo Que yo Nunca en mi vida Yo había rezado Pero tanto Tanto Sabes tú Que yo Rezaba el credo El Padre Nuestro Y la Venería Pero Miles y miles De veces Pero hicieron La cosa desesperante Y me sucedía Muchas veces Que no sé Como lo contabas En un caso Y yo no sé Si estaba dormida O no dormida Y sabes tú Que venía un señor Cuando yo apagaba La luz Y me estaba Por quedarme Y quedando dormida Por eso que digo No sé si está dormida Y se subía Encima de mí Y sabes tú Que me sujetaba A los brazos Y cuando yo Ponte tú Yo consciente Porque creo que Está ahí Encender la luz Del velador Él me sujetaba A la mano Y sabes tú Que a veces Se ve Y cuando encendía La luz No había nadie Entonces Era terrible Porque yo no sabía Si me estaba Volviendo loca No sé qué Lo que pasaba En una oportunidad Sabes tú Que Álvaro El chico Me dijo Sabe mami Me dijo Que yo veo Un hombre En la tabla De planchar Que había justo Una puerta abierta A la pieza Del otro niño Y que me hace así Me decía Con los brazos Con la cara Y yo decía Usted Mire viejito Me decía Yo no Usted duerma No mamá Si lo veo allí Me lo veo Yo me iba a la pieza Para verla Lo que él me indicaba El niño Y no No había nada 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 Bueno Esto como te digo Esto sucedía Pero era cosa De todas las Todas las noches Sabes tú Que en una oportunidad Yo una noche Me quedé planchando Demasiado tarde Y esto fue Lo que para mí Fue uno Una de las cosas Más grandes Que sucedieron Yo estaba planchando Estaban como Las dos y media De la noche Los niños dormían Y sabes tú Que en el entretecho Que daba la casa Justamente Esta parte Donde tú La abres Para poner Ponte tú Las cosas Que ya no ocupas Daba justo En mi cabeza La tabla de planchar Cuando yo estaba Planchando Sabes tú Que Que no sé Por dónde Por dónde Sabes que Arriba de mi cabeza De eso Siempre nos acordamos Y siempre nos acordamos Hoy en día Entonces con eso Que nos pasó Una vez Como yo estaba sola Vino el papá De los niños Después un tiempo Más o menos Había de suceder eso Y le contamos Lo que había pasado Entonces Sabes lo que dijo Voy a revisar El entretecho Y sabes tú Que él Al levantar Las manos Hacia arriba Y destapar La tapita Esa que da Sabes tú En el momento En que está Con la mano Arriba Hacia abierta Para O sea Desplazar la tapa Sabes tú Que la tapa Se ha caído abajo Y te voy a contar Que por lo menos Tiene que haber caído Un saco De tierra De polvillo Que sabes Que esto No significó Y un fin de semana Sábado y domingo Limpián Libre en el comedor Y no habíamos Por dónde Sacar más tierra Eran unas cosas Tan extrañas Que Mira Yo no te puedo decir Que era A mí me aconsejaban Ir a ver A los espiritistas Sabes tú Que en ese entonces Estaba en la iglesia Muy cercana Y en el recordito A la zona Alberto Y me dijeron Que fuera a hablar Con un padre Y sabes tú Que yo hablé Con un padre Y me dijo Que a veces Sucedían estas cosas Me dijo Cuántas cosas Me dijo Si tuviera Que creer en Dios Y bueno Y me dijo Que me iba a visitar Y la verdad Que no me visitó Pero a raíz de eso Justamente En las piezas Donde se daba esto Pusimos crucecitas Crucecitas Con una cinta roja Sobre todo En las partes De las cabeceras Donde no Acontecían Los hechos Porque no sabíamos Que lo que era Sabes tú Que en la pieza De Rodrigo Había un acuario Lindísimo Como con treinta pescaditos De la noche a la mañana Amanecieron Todos los pescados Muertos Rodrigo En ese periodo De los ochenta y tres Al ochenta y cinco Rodrigo hizo su primera comunión Y tenía unas mascotas Pero preciosas Que le había regalado Su tío Un rancagua Y justamente El día en que el niño Hace la primera comunión Las mascotas El día anterior Anduvieron felices En el patio Cuando hemos llegado De mi lesa Te lo digo Que lo hablo Pero con algo tan Que no sé No es inexplicable Después de la ceremonia Hemos llegado Ponte tú a la casa Y al salir Rodrigo al patio A jugar con sus mascotas Estaban las dos Mascotas muertas Estaban las dos Mascotas muertas Y era algo Que no teníamos Explicación Todos No sabíamos Qué hacer En la pieza De Rodrigo Se encontraba Además En esos años Me recuerdo En el ochenta Recién Estaban saliendo Los autopistas Yo había viajado A Estados Unidos En el año ochenta Y le había traído A los niños En la autopista Pero grandísimo Que ocupaba Todo el dormitorio Sabes tú Que yo no Ni siquiera Lo supimos Al más Que era un hermano Entendido En este asunto Eléctrico Eléctrico Y me recuerdo Que era el hombre Araña Con unos autos Y sabes tú Que los niños Jugaban durante Todo el día Y era una casa Súper segura Con reja Con llave Con todo Y sabes tú Que en una oportunidad Los niños Se fueron a la pieza A jugar A la autopista Y sabes tú Que faltaba La parte más importante De la autopista Y que era la parte Justamente Donde el hombre Araña Daba la vuelta Con el auto Que los seguía Y sabes tú Que no la encontramos En ninguna parte De la casa En ninguna parte De la casa No sabíamos Qué es lo que sucedía Era algo Pero Súper extraño Sabes tú Que yo en las noches Cuando yo me iba a acostar Yo te lo digo Martín Yo jamás Pude dormir Como se dice uno Cuando se va a acostar Tú sabes que Te puedes volver Para los dos lados Yo estuve años Durmiendo solamente Para el lado Del pasillo Que daba el dormitorio La cama Nunca pude volver Mi vista Hacia como se dice El rincón Porque sabes tú Que yo lo hacía Y sabes tú Que me sacaban De la cama Me tiraban Esto se daba Siempre cuando apagaba La luz La luz Nunca se daba Ponte tú Cuando estaba La luz encendida ¿Tú sigues viviendo En la misma casa? No Martín Sabes tú Nosotros Dejamos la casa Dejamos la casa Ya Ya A ver Mi diagnóstico Sobre este caso Es que Lamentablemente Había un muertir A ver El nivel de fenómenos Que se da en esa casa Solamente se justifica Por esta Por lo que te voy a decir Abajo de la casa Y la pobre señora Quizás nunca lo supo Había alguien Enterrado a la mala Te lo doy firmado Ese tipo de manifestaciones Tierra que cae de la nada El movimiento de objetos El tema de que el niño Veía esta sombra Para mí Y en la que era el ají Es muerto Insepulto Que está ahí Guardadito Por si acaso Te lo digo Con toda Con toda Con toda certeza Claro ¿Cuántos minutos Le queda De la historia A ver A ver No nos logro Distinguir bien Por acá Pero estamos Ya acercándonos No al final Sino que ya Es como un poquito Más de la mitad Terminemos A escuchar A ver si aporta Algo nuevo A ver A ver Dejamos esta casa Nosotros llegamos A vivir a 79 Y esto empezó A pasar como En los 80 Adelante Entre los 80 Y 85 No tengo una duda ¿Ustedes le han seguido A la pista A lo que hago Mira yo Lo único que sí Porque justamente La Justamente La La vecina Que vive hoy actualmente La hija de ella Es amiga mía Pero Te voy a contar Acerca de los mismos Antes de llegar a eso ¿Sabes tú qué es? La señora Mi vecina Me comentaba Ella Que ella sentía llorar En las mañanas Muy temprano Sentía que lloraba Teníamos nosotros Como dijera yo Una especie Así siempre Comprábamos Porque con los niños Un gallito bonito Que creciera en la casa Porque tuvo Tenían los niños Animalitos Y me decía Esta vez Señora Patti Me decía Que lloran tanto Su animal en la mañana Como que siente miedo Siempre me lo dijo ella Que hoy en día Lo único que sé Que en esa casa Después tuvo mucho tiempo Desocupada Y sabes tú que la rentó Un señor De estos que hace transporte Hacia el sur Que tiene Estos de los camiones Y que Sabes que lo único Que sé Que murieron Dentro de Desde que nosotros Abandonamos la casa Han muerto Murieron todos Los hermanos Hombres Que Ponte tú Que Ay Que era el total De las familias No quedó Ningún hermano ¿Qué te quiere? Murieron Porque tú El señor Que era hermano Que nos arrendaba la casa Nosotros murió Después murió el otro señor Esa es la desgracia Que yo tengo De la De la gente De mi vecina Y como te digo Ah Y lo otro Que es bien importante Que te lo voy a decir Que no sé Que a veces Te lo voy a decir Esto fue Lo que marcó mi vida Y en estos momentos Te digo Que estoy aquí En Santiago Centro En un departamento Inmenso Estoy sola en este momento Solo solo Porque ahora Yo vivo con Rodrigo Rodrigo está estudiando En una casa Con un compañero Y te voy a decir Algo bien importante Que esto Me quedó Marca para toda la vida Sabes tú Que en todas Esas cosas extrañas Que sucedían Sabes tú Que era tanto El temor Que yo sentía Que el corazón A mí se me salía Se me salía Entonces creía Que me iba a morir Y sabes tú Que yo me levanté De la cama Para no Despertar a los niños Pedirle a ellos Y fui al baño A tomar agua Como se dice La mano Sin la llave Y sabes tú Que yo al llegar Al baño Se encontraba En el comedor Muy cerca del baño Y sabes tú Que al llegar A la esquina De la mesa Que daba el baño Sabes tú Que a mí me vino Una cosa Lo mismo Lo mismo cuando a ti Te doblan Así como en estas Cosas de la Olimpiada Cuando tú haces carrera Ya, ya, no Oye que la posición Como doblada Sin cuerpo Y sabes tú Que yo me quedé doblada Y no me pude más Uy, no me pude besar Uy, eso es agresión Para los manos Sí Dijo, mamá ¿Qué le pasa? Y yo no pude caminar No podía caminar Y sabes tú Que Rodrigo Tuvo que llamar Por teléfono A un hermano Y tuvo que venir A él A él Porque tú Llegó al rato Y me llevaron A la cama Y sabes tú Que yo no tenía Mi cuerpo No tenía movimiento No tenía nada Yo recuerdo Que en ese entonces Pensaba morir Y cerca de Recoleta En esos años Se había instalado Un centro médico Que está por ahí Por Dejémoslo estar ahí Nomás Ya 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 Lo que escuché Reafirma mi teoría O es una persona Enterrada en la casa Ajá Eh Que es lo más probable Porque además Hay una maldición Muy fuerte Que arrastra Quizás El arrendador Y sus hermanos Fueron cómplices De esto Claro Porque La venganza Del más allá Los mató A varios de ellos Pero no curiosamente A nuestra amiga Así que yo Esto para mí Es una venganza Del muerto Claro Que está Bajo la casa Y por ende Una agresión Coincide con los llantos Que escuchaba la vecina Y por ende También una agresión Paranormal De por medio Absolutamente O sea Estamos hablando De un Yo siempre ¿Qué te he dicho? Al muerto Le interesa mucho El destino De sus restos Sí pues Nadie va a quedar Tranquilo Hasta que no se sepa La verdad De su muerte Claro Primera cosa Ahora bien El retán Martín Chávez Le dio tanto retorno A la historia Sí Y me acordé Del gato de la bruja Te mandé El gato de la bruja Mira Ah ya Así suena Mira A ver Espera un poquito Estamos descargando Y suena así Y las voces De mi mente Me dicen Mátalo 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 Mira Así termina La historia Realmente De Martín Chávez Las voces De la mente De la señora ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Ponte La bruja Ah Es que No tan Y las voces De mi mente Me dicen Mátalo 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 Así era El retorno De Martín Chávez No, pero yo creo Que esta historia Especialmente a Don Julio Le dio mucho miedo Sí, a ver Preguntémosle Preguntémosle a Don Julio Yo te pido Guardián Que cuando muera Sobre mi tumba No arroje flores ¿Viste? Sí Sí Don Julio Volvió A la seguridad De su sepultura Claro Eso quiere decir Que está muy asustado Muy, muy asustado Oye Dicho esto Bueno Saludo a Juan Carlos Merino También Que se agrega a la transmisión Eso ¿Cuánto llevamos ya En la transmisión? Me dice Te estoy escuchando Están buenas las historias Del recuerdo Además me bloqueaste Mis recuerdos De chico Porque no podía dormir En las noches Y mi mamá Tenía una radio reloj Y ahí escuchaba La aislona Toda la noche Aunque me Redefecaba de miedo Y más aún Por la manera Por la madera De la casa Que crujía de noche Otra cosa Mi mamá Aún me pregunta Sobre lo que quería hacer Sobre qué quería hacer En la casa Con la brujita No sé si te acuerdas Ah Claro Ese es un tema Interno de Coniboy Así que lo vamos a ver Después Sí Oye Vámonos ahora Te invito a que sigamos Viajando en el tiempo Pero esta vez Al noticiero paranormal Del recuerdo Con revista Vea A ver Es por gentileza De nuestro querido amigo Sebastián Lucabech Ah El coleccionista Privado más grande De revista Vea Vamos a ver Qué nos tiene Para esta semana A ver Tenemos que remontarnos Al lejano Año de 1977 Ya Y en Arica La revista Vea Le llamaba la atención Lo siguiente Claro A ver Con el estilo Sutil de revista Vea Por supuesto El morro de Arica Provoca fascinación En los suicidas Efectivamente Oye Acompañado de esto De una ilustración De una bella chica Que se arroja al vacío Claro Arica Es algo que hasta el día de hoy Presiste Espérate Pues veamos si persiste Arica La marea de suicidios Espectaculares Me encanta el estilo Que ritmo mancia Desde sitios de gran altura Tuvo su réplica En esta ciudad Y en el histórico Y legendario Morro Que sirvió de trampolín Hacia la muerte Para dos personas De ambos sexos Que se lanzaron Al vacío Separadamente En menos de una semana Y antes Ahora la prensa Es muy cuidadosa Siempre te ponen Las iniciales Especialmente cuando son Menores de edad Te ponen las iniciales Por supuesto O sea Perdóname Hasta los asesinos A veces Por deferencia Le ponen las iniciales Sí En cambio aquí no Olga Cortel López De 17 años Sin tampoco Confuna Y Félix Jofré Adazme De 35 Horrorizaron A los tranquilos Veranientes Ante la visión De sus cuerpos Destrozados En la avenida Costanera Junto al Pacífico Qué poesía Esto es poesía Señor Poesía pura Es una poesía Esquisita Comparado con Con la fomedad En la prensa De hoy día Esto es poesía No 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 Se echen de menos Familiares de Olga Cortés Dijeron que La joven domiciliada Y te dan Hasta la casa Domiciliada En el sitio Pero qué buenos detalles Calle Marabú Manzana B De la población Las Brisas Tenía sus facultades Mentales perturbadas Sin embargo Esta alteración Psicosomática En nada Hacía presagiar Que Olga Mira Ahí sacó Carlos Pinto Un periodismo Carlos Pintesco Claro Podría llegar Eso es puro periodismo Narrativo Puro periodismo Narrativo Voy a terminar de decir Como Carlos Pinto Entonces Nada Hacía presagiar Que Olga Podría llegar A tomar Tan drástica Determinación Eso Al igual que cualquier Día de la semana Nada fuera De lo común En la vida De Olga La joven Salió de su casa Alrededor de las Nueve de la mañana Y se dirigió Al sector Céntrico De la ciudad Su desplazamiento Denotaba Tranquilidad Interior En Olga ¿Cómo saben Eso En revista Vea Según comentarios Posteriores Vecinos de la población Las Brisas Que se toparon Con ella En las inmediaciones De la iglesia San Marcos Cerca del mediodía Fue vista En las proximidades Del museo histórico Ubicado En la cima Del morro Paseaba Desembarazadamente Aspiraba Al aire marino Y daba Y daba la idea Que estuviera Tostando su rostro De cara al sol Como afirmó Más tarde Uno de los cuidadores Del museo Luego la tragedia Se precipitó En fracción De segundos Cuando Olga En rápida carrera Arrancó Hacia la eternidad Nadie sabe Qué extraño Fantasma Saetó La oscura Mente De la joven Quien debe Haber creído Encontrar la luz En ese vertiginoso Rodar Tampoco nadie Se explica Racionalmente El suicidio Del empleado Félix Cofreadasme Un hombre Hasta hace poco Dichoso Con su mujer Y sus cinco hijos Ahora está ¿Habrá tan dichoso Si tenía cinco hijos? Lo dudo Ya El progreso Hizo que los cuerpos De ambos suicidios Cayeran sobre el asfalto De la carretera Y no a las quietas aguas Del mar Ariqueño Esta comilla Suerte La tuvo Como se recuerda Mire Con esto te morí La comparación Mira El progreso Hizo que los cuerpos De ambos suicidas El progreso De la caída Se entiende Cayeran sobre el asfalto De la costanera Y no a las quietas aguas Del mar Ariqueño Esta suerte La tuvo Como se recuerda Bolognesi Bolognesi El general peruano Que comandaba Las tropas Situadas en el morro Mira la comparación Que hacen O sea Los suicidas No tomaron tanto impulso Y siguen habiendo suicidios En el morro A modo personal El principal recurso Sobre todo De jóvenes Que se suicidaban A los pies Del morro De Arica Terrible Un poquito El mismo efecto Que se produce En Valparaíso ¿Tú te acuerdas Tu te acuerdas Que hubo que cercar Un sector De Valparaíso La piedra feliz Si Si Que también llamaba Al suicidio Claro Así que estamos esperando El reporte de William Si nos estás escuchando Que tal Se ve el tema De los suicidios Actualmente en Arica Y vámonos Con la segunda nota Del recuerdo Esto es del año 77 Por favor Te invito Al año 73 Eso Recién se estrenaba En Estados Unidos A todo esto Se agrega la transmisión Nico Zamorano Saludos a Nico Zamorano Recién se estrenaba En Estados Unidos Mi querido Nicolai El Exorcista Gran película Gran película Una película Que hasta el día de hoy Produce terror Y revista Bea También reaccionaba ¿Cómo hace eso? Obviamente Al estilo De la revista Bea Obvio A ver Vamos a ver Danos Danos esa Esa lección Ese baño De periodismo Narrativo Tan exquisito Que tiene Revista Bea Esto es poesía Señor Esto es poesía Poesía pura Mira La vamos a Muchos hasta musicalizar Con la base Del Exorcista No te pongas Ahí chaves Para tus cosas Ahí está Bueno Hubo un exorcista Holandés Llamado Van Damme No sería Jean Claude Supongo En su libro Demonios y Poseídos Que publicó En 1970 Cuenta que él Personalmente expulsó Dos mil demonios Que estaban organizados Como un verdadero ejército Van Damme dice lo siguiente A lo largo de mi carrera El caso que más me ha impresionado Y en el cual se manifiesta La acción nefasta De Satanás Es el de una monja Perteneciente a una secreta Secta luciferina Esta religiosa Se había comprometido A corromper sacerdotes Y obispos Uy Que buen dato Uy A ver A ver A ver Pero que en el fondo Le sirven al Tata Faramaya Y que ocultamente Pertenecen a secta luciferina Y a esta religiosa El voto que le había hecho A Satán Era que iba a corromper La mayor cantidad De sacerdotes Y obispos Posibles Su víctima Más importante Fue un alto Prelado romano Un cardenal Seguramente Claro La monja Luego de pedir ser exorcizada Volvió a su convento Donde murió en paz La película De los dos Williams William Friedkin El director Y Espérate ¿Cómo se llama el autor? Espérate William Peter Blady William Peter Blady Y William Friedkin Ha provocado Juicios antagónicos El contador chileno Carlos Ladrón de Guevara De la línea Avianca Que acaba de verla En Bogotá Mira Todavía ni siquiera Llegaba a Chile Pero le pidieron O sea Revista DEA Claro Prontamente Buscó a alguien Que lo hubiese visto En Bogotá Al contador chileno Carlos Ladrón de Guevara Que venía llegando Claro De Bogotá Donde ya estaba Echen a la película Y le preguntaron ¿Cómo era? Porque dijo En realidad No es tan espeluznante Como se dice A mí más Me causó risa En Colombia El tema Fue tratado Por varios pensadores Y expertos médicos Pero en general Noté Que los Colombianos No se tomaron En serio El asunto El exorcista Durante la proyección Se escuchaban Carcajadas Y risas nerviosas Mira tú O sea Primero Dime que no es curioso Sí Que Revista DEA Tuvo que ir a hablar Con el ciudadano Carlos Ladrón de Guevara Claro O el contador O sea Ni siquiera un crítico de cine Es un contador Un contador Claro Claro Pero como venía llegando Recién O sea Apenas se viajó Se bajó Del avión avianca Lo agarró Revista DEA Y le dijo Cuéntenos la película Claro Claro Sin spoilers Y dijo Sí En realidad Mira Parece que en Colombia La agarraron más palabras Yo creo que no Yo creo que las carcajadas Y risas Nerviosas Eran producto del miedo Claro O sea Es imposible Que Que no haya provocado Terror No No Vámonos con una nota Más curiosa A ver Remontémonos Al año 68 Revista DEA Madras Madras Esta es la nota Es un homenaje A lo políticamente incorrecto Ah ¿Cómo así? El macho recio Ya Se llama Ingrid Bergman Mmm ¿Qué es lo que pasó? A ver El oficial civil Que lo inscribió Estaba curado Y le cambió El nombre Y el sexo Ah Nos vamos a la ciudad De Nueva Imperial Existe Estará vivo A ver Si hay algún Corresponsal Que nos esté Escuchando En Nueva Imperial Ingrid Bergman Por favor Que nos escriba Al whatsapp Al más 569 775 73995 Si es que todavía Está vivo Don Ingrid Bergman Por favor El nombre De la actriz Exacto de la nota Nueva Imperial Claro El nombre De la actriz La famosa actriz De Hollywood ¿No? Ingrid Bergman A ver Vamos a ver Vamos a salgamos De este entuerto ¿Qué pasa aquí? Escuchemos 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 Ya Nueva Imperial Si Dice Ingrid Bergman Con su voz gruesa Quiero hacer el servicio militar Y ya estoy inscrito Espérate Déjame tomar resuello Para esta cuestión Por favor Este Ingrid Bergman No es Como pudiera pensarse La ultra femenina actrizueca Sino que un robusto Y varonil Muchacho Chileno De 18 años Y un metro 75 De estatura Su historia Casi increíble Golpeó la curiosidad Del público Hace unos días Cuando en el diario oficial Apareció solicitando El cambio de nombre Y la rectificación De su partida de nacimiento De manera Que Donde dice Que su sexo es femenino Diga masculino El estrafalario Nombre de este joven Y aventajado alumno De la escuela 115 De Nueva Imperial Ya No se debe A un capricho De sus padres Sino que tiene una razón Harto más Pedestre El funcionario Que lo inscribió Estaba curado Según dice su padre Don Eduvino Riquelme Obrero de la construcción El quería Ponerle Herman Herman A la criatura Ah Ya Que habrá tomado El funcionario De la criatura Eso es lo que me pregunto El quería ponerle Herman A la criatura Pero el funcionario Le entendió Berman Berman Y lo de Ingrid Se lo agregó De yapa De puro buena persona De ahí a confundir El sexo De la guagua Que estaba inscribiendo No había mucha diferencia Claro Lo curioso Es que por espacio De más de 17 años Nadie apareció Darse cuenta Del increíble nombre Del muchacho En su casa Lo llamaban Herman Y en la casa Riquelme Y en la escuela Riquelme Riquelme Claro Fue el director De la escuela Fue el director De la escuela Quien reparó En el verdadero nombre De su alumno Y en el error Referente a su sexo En los papeles de nacimiento Se lo hizo ver Y lo instó Para que iniciara La acción legal Destinada A regularizar Su situación El asunto Se supo en la escuela Y los compañeros Empezaron a hacerle Harta broma A Ingrid Berman Riquelme Concha No te voy a llamar Ingrid Berman Riquelme Concha El muchacho Llegó a su casa Harto Amustazado Con la cara Más larga Que un funeral Recuerda a su madre Doña María Leana de Concha Recién Entonces Ella se enteró De que su hijo Estaba Inscrito Como mujer Como mujer Profesores De la escuela 115 Dijeron que Situaciones De este género No son muy raras En la zona Y que hay muchos niños Que se llaman Raquel Carmen Rosa O cualquier otro nombre Femenino Pero Eso crea complejo Y problemas de personalidad Algunos jóvenes Dijeron Claro Yo creo que si Afortunadamente Ingrid Berman Riquelme Concha Tiene una sólida Y definitiva Personalidad Y ha tomado el asunto Con filosofía Su único interés Es que sea modificada Luego la partida De nacimiento Número 141 Del 16 de julio De 1957 De Puerto Domínguez En la que señala Que él es una niña Llamada Ingrid Berman De forma que De forma que diga Que es un varón Que se llama Sergio Alex Nombre que escogió Por su propia voluntad Así que vamos a hacer La funa No es imperial Sergio Alex Riquelme Concha Antes se llamaba Ingrid Berman Que buena historia Estará vivo A mi revista Me sorprende cada día Estará vivo Don Sergio Porque ya Alex 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 Riquelme Concha Ex Ingrid Berman ¿Qué edad Tenía ese momento? 18 A ver Déjame ver Si nació el 57 Saquemos la cuenta Ah 64 Si 64 años Un niño Ya Ah ya Oye aquí William de Arica Nos complementa El último suicidio Fue apenas Apenas El 20 de octubre Del 2020 Un joven Un joven de 16 años No te digo No te digo Que es súper simple Sigue siendo Una invitación Al suicidio Y el tema Del morro de Arica Lamentable 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 Gracias William Por la información Te pasaste Creo que ya estamos Finalizando ya Estamos listos ya Prácticamente Estamos en un programa Sabrosísimo A ver Desde los vampiros De Talcahuano Hasta el Ingrid Berman De Nueva Imperia Oye si Notable la historia De Ingrid Berman A la base antártica Eso si Palabras al cierre Don Julio A ver Don Julio De un segundito Que lo estoy Lo estoy Despertando Ya Ahí si Don Julio Que Que quiere Que quiere decir Algo tenía pendiente Si me lo dejo Por interno Que Que Quiero decir A ver Yo soy un enamorado De la noche Siempre lo fui Me gusta el sol Pero quiero más la luna Acaso porque es mujer Y de noche Chile está diciendo presente De noche Cuando se supone Que Chile duerme Resulta que está diciendo presente Eh Oye Aquí hay un Pueblo Si el pueblito fantasma No nos falla Obvio que está presente Don Julio Por supuesto Ah Cuando Chile duerme Pueblo fantasma Dice presente No y mira que fresco Julio Me gusta la noche Porque es mujer Porque es mujer Ah Sí Era muy picado De la araña Don Julio Uuuu Ese Picado de la araña Gigante Picado de tarántula De tarántula Claro Claro Me gusta la noche Me gusta la noche Porque a ver de nuevo Son muy sabias Es que está buena Está buena Qué buenas palabras Qué impronte Qué labia Qué porte Qué porte Escuchemos Escuchemos Esa es mi teoría Y de noche Mi querido Nico De noche cuando se supone Que Chile duerme Resulta que está diciendo presente Eso Y estamos nosotros Presentes Obviamente pues Don Julio se está refiriendo A nosotros Obvio Nosotros estamos presentes En la noche Acompañando En más A todo nuestro pueblito Fantasma De Vifiri A las bases de Antártida Y sabes qué Julio Martínez También Pueblo Fantasma Tiene la misma categoría De Don Pablo Aguilera Una marca En la radiotelefonía nacional Gracias Don Julio Se pasó Viniendo usted Para mí es un halago Sí Por supuesto Lo mismo Diego Mi querido Nico Cuénteme Bueno Han sido dos semanas Maravillosa Lo hemos pasado súper bien Un gustazo Como siempre El amigo Peña Ya vuelve el próximo martes El próximo lunes Sí claro Del lunes al martes Claro Del lunes al martes Así que nuevamente Vuelve a su nicho A su puesto Así es Nunca mejor dicho En Pueblo Fantasma Que a su nicho Así es Así es No y para mí fue un gustazo También compartir nuevamente Sí por supuesto Contigo César Y bueno Será para Otra oportunidad Una próxima oportunidad Exactamente Si me permites Por favor Por última vez las redes Y por última vez rápidamente La agenda profesional Chicos Si quieren mandar su historia Más 569-775-73-995 Es el Whatsapp O también redes sociales Arroba César Parraquía En Twitter e Instagram Y Boye La Brujita Mayor De ellas saben ya Si tienen algún dilema esotérico Más 569-531-44-827 Si tienen algún perrito O gatito En problemas de salud Llamen al CDB Al 562-326-95-362 Si se metieron en un tete civil No penal Llamen a Verónica Acuña A la Ahogada del Pueblo Al más 569-762-48400 Si les pica una muela No se hagan los lesos No Les va a doler más Y más Y más Y más Así es Así que vayan a Dentro Center Al más 569-671-27574 Ese es el Whatsapp Si quieren una polerita La oficial de Pueblo Fantasma O una de diseño Por ejemplo Don Julio diciendo Soy enamorado de la noche Píganla en Junco Poleras Al Whatsapp Más 569-930-19-177 Es más Voy a pedir una de Don Julio Que diga esto Que diga que Una marca En la radiotelefonía nacional No es malo No es malo La que ha citado Don Julio Repite el teléfono por favor Creo que lo interrumpí Por favor De Junco Poleras Sí Más 569-930-19-175 Listo Y hablando de pelados Nos vamos al sex shop Playshop.cl Completo fantasía más oculta Juguetes para adultos Envíos discretos a todo Chile En el Instagram Playshop.cl Revisa el catálogo Ahí en Instagram O en la página web Triple W Playshop.cl Con toda confianza Saludos a Ángel Díaz De Quinta Normal Que se suma a la transmisión A Edith Miranda Marco Antonio Ramírez Ahí sabía De Puchuncabé Que nos acompañó William Darica Que se añade ahí a la familia Claro Nico Zamorano Juan Carlos Merino Rebeca José Luis de Portomón Jesús Marileo Y a Huguito Palacio Eso Saludos para todos Y a mis queridos amigos Del cementerio general Que Están cuidando Y resguardando El sueño de los justos Saludos a todos Los guardias del cementerio Y con nosotros Lo están pasando chanchos Por supuesto Por supuesto Por supuesto que sí ¿Ah? Así que Un saludo especial para ellos Eso Saludos entonces Nico querido Será entonces Hasta una próxima oportunidad Así es Hasta una próxima oportunidad Porque ya regresa Don César Peña A sus labores Y nosotros Vamos a seguir escuchando Por supuesto Más Pueblitos Fantasma Más Archivo Más Pueblitos Fantasma Bueno Oye Ahora mucho La gente me ha reclamado mucho ¿Qué? Antares y DJ Pachanga Que se pongan al día Estamos pasados como dos semanas Ah Ya Ya Perfecto No Tengo Solamente soy Por favor no castiguen al mensajero Exactamente Estoy haciendo llegar Sí 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 El pedido del público Por supuesto Con tranquilidad Así que Antares DJ Pachanga Por favor Ahí la gente lo pide Pónganse al día Con Pueblos Fantasma Normal y con Pueblos Fantasma Premium Eso Eso Ya pues amigo mío Cuídate mucho Igualmente Un gran abrazo a la distancia Gracias Gracias Que estés bien Cuídate mucho Y nosotros Seguimos haciendo noche ADN Cuando el reloj nos indica Que son las dos de la madrugada Y treinta y nueve minutos Siguen las canciones Sigue la programación Sigue la compañía En este sábado dos de octubre En este día que recién comienza Quédate con nosotros Somos ADN Para todo el país Gracias 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 Gracias.